El señor Asner, que a todas las chiquillas le gusta mucho, encontró a su mascota porque estaba completamente destrozado. Este es el final de la historia, pero ¿cómo se dio todo? Te lo contamos acá, mira. Ya llevamos dos días buscándolo, nada, súper triste, lo hemos buscado por todos lados, pegado carteles. Son los regalones del hogar, el mejor amigo del hombre, en muchas ocasiones un partner indiscutido. Pero lamentablemente cuando nuestros perritos se extravían, sentimos un gran vacío en nuestro interior. Esto fue lo que vivió el actor de TVN, Matías Asler, quien hace algunos días perdió a Jack, su pastor alemán, al cual considera como un hijo. El Jack es mi mejor amigo, mi hermano, mi hijo también hay que cuidarlo como un hijo. Es importante sacar a pasear al perro, que él se recree, haga otras cosas, sienta diferentes olores, comparta con otros perros. Es muy importante tratar a la mascota de uno con un cuidado especial. Bueno, ya llevamos dos días buscándolo, nada, fue súper triste, lo hemos buscado por todos lados, pegado carteles. Se nos perdió en el sector de la Rayán, hubo un accidente, una chica que se fracturó las dos piernas. Y nos pusimos a rescatarla y ahí me descuidé. Y bueno, ahí con bomberos, todo, la sacamos del lugar donde estábamos, en un cerro, metidos para arriba en una quebrada. Y nada, pues ahí me descuidé el perro y lo perdí. Y es que Jack no solo es una simple mascota para el joven actor, tal como él nos cuenta. El can es su compañero de aventuras, por lo que encontrarlo fue una de sus mayores prioridades durante las angustiantes horas que estuvieron separados. Bueno, Jack igual es cachorro, tiene 12 meses, un año recién, y lo tengo desde que tenía tres meses. Me imagino que una pérdida igual fuerte, tú me dices que es como tu hijo, ¿qué sentimientos te vienen a ti? Uy, bueno, todo, imagínate. Es mi compañero, vivo con él todos los días y nada, por eso digo que si por favor saben algo, cualquier dato, no sé, me avisen y vamos a ofrecer una buena recompensa. Mucha heavy, conozco la historia de Mati con el perrito, nos acompaña a nosotros la grabación cuando fuimos a grabar la teleserie del año pasado al norte. Uy, parece que... Y conozco el día uno de la historia del Mati con su perrito, lo crió desde guaguitas de que nació, es un cachorrito porfiado que se le escapa cada rato, que abre el portón. Entonces, por favor, la gente que haya visto al perrito tiene el teléfono, o sea, qué más fácil que llamar al Mati, está de verdad desesperado. Yo solidarizo completamente con él, le mando un gigante abrazo, un apoyo durante el programa, nosotros mujeres primero también, somos súper animalistas, pusimos la fotografía, pusimos los datos, también si alguien no retiene el número, que en general es súper difícil retener el número si alguien ve a Jack, comunicarse con nosotros y nosotros veremos, llegaremos por algún medio a Matías. Sí, lo leí hoy día en el diario, qué pena más grande, y eso que le estaba ayudando a una persona, y se descuidó, parece, ojalá que lo encuentre. Matías ocupó todas las instancias en pro de poder encontrar a Jack, de hecho, fue a través de su cuenta de una red social, donde subió fotos del cachorro, acompañado de un teléfono de contacto. Se busca, su nombre es Jack, si lo ve, por favor, avisar al 8837... Su ofrece recompensa, no nos vamos a rendir buscando Jack. Cualquier dato que tengan, cualquier cosita, estamos ahí en las redes sociales, en mi Instagram y en mi Twitter, que es arroba Matías Asler, por favor. Cualquier dato se lo agradecería de corazón. Cabe destacar que Matías es embajador, junto a Jack, de una empresa de seguros de mascotas, los cuales también se pusieron en campaña frente a la búsqueda de este pequeño pastor alemán. Sí, mira, me tocó ver el video, un video que está súper bien hecho, porque forma parte de estar dentro del marco de estoyseguro.cl, que es la corredora, digamos, de seguro que también tengo a mi perro. Y por ese medio, yo me enteré de que Matías estaba buscando a su perro, su perro Jack, que se había perdido. Sí, ellos son nuestros embajadores y, bueno, y el caso de Matías, que salió ayer, fue que se le perdió a Jack. Y nosotros también, como empresa, también estamos muy focalizados en apoyar las causas. O sea, si a alguien se le perdió la mascota, en este caso a Matías, nosotros también apoyamos a través de nuestras redes también, de que la gente se lo comparta y también comience una búsqueda masiva. Y, bueno, esperando que se realice y que Matías también pueda recuperar a su perro lo antes posible. Es una preocupación nuestra como empresa también. Pero la búsqueda también tuvo sus peros, ya que al dar a conocer el número telefónico para todo tipo de información, el galán ha tenido que enfrentar llamados de distintas jóvenes que solo deseaban conversar con él, incluso invitaciones a salir a través de la red social de WhatsApp. Sí, sí, pusimos un número que no es el mío. Es un amigo mío que me dice que está un poco hasta acá, así que, por favor, que solo lo llamen para que sean datos claves y no para mandar corazones ni nada de esas cosas. Igual sorpresivo, sabiendo que una causa social, la búsqueda de Jack, que te llamen chiquillas como para conocerlo, ¿no? Sí, bueno, nunca es malo. Ah, no. No, sí, sí. Así que, por favor, que sean datos claves. De verdad que estamos ahí buscándolo con todo y estamos pegando cartelitos, así que cualquier ayuda, bacán. Yo creo que cometió un gran error, gravísimo error, este actor, que como dices tú, periodista femenina, presidenta de su fanclub, es muy guapo, muy atractivo, no puede poner su teléfono ahí. No, no, puso él, puso él, fue un amigo, pero al amigo lo llamaron puras mujeres. Peor aún, peor aún. Por eso yo prefiero, porque además entiendo que ofrece una recompensa, yo creo que sería bueno que de repente a través de las redes sociales, comunicarse con la gente que lo podría contactar más directamente, porque igual poner tu número es complicado creo yo, ¿no? Esto es el número de un amigo, el amigo está tal cansado. El amigo ya no es amigo de él. Bueno, es parte de lo que pasa con las redes sociales nomás, pero yo creo que es importante de repente la ayuda que te puedan brindar y probablemente, ojalá que tenga la suerte y que lo encuentre a través de un llamado telefónico, que alguien publique, que se yo, que suba las fotos. Ánimo nomás, ojalá que lo encuentre. Después de dejarlo todo por las calles, de tapizar árboles con carteles del regalón, en horas de la tarde de ayer, Jack apareció y por supuesto que Matías compartió su felicidad con sus seguidores. Apareció mi Jack, gracias a todos los que me ayudaron, de verdad estoy agradecido. Una situación negativa y angustiante fue la que vivió el actor, la que gracias a Dios terminó nada más que en una anécdota, para olvidar por supuesto. Y como siempre, eso sí, hay que verle el lado positivo a las cosas, gracias a la pérdida temporal de Jack, con tanta chiquilla que él habló, en una de esas algo cae por ahí e incluso puede encontrar hasta el amor. ¡Qué buena noticia Matías! Ya encontró a su perro Jack, así que por favor Kika, no lo sigas llamando. Ya lo encontró, ¿ok? Oye, y me dice que está muy feliz, me pone. ¡Ah! ¡Ah! Pero entonces, anda a celebrar. Déjate uno, Kika. ¡Chuster, ahora este bombonazo! Dios mío, ¿no? Oye, contemos una cosa que ocurrió en la pauta. A ver, que cuando hablamos de este tema, incluso la Kika dijo... Oye, chiquillos, a ver, ¿qué, qué lo dijeron? ¿Qué lo puede llamar? No, 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 yo, yo, no, tú lo clave, tú, no, Andrés, tú tampoco, Paoli, tú tampoco, Cristian, tú, nada, qué, nada, qué, nada, qué. Yo lo voy a llamar, por favor, déjame que yo lo llamo, yo lo llamo. Oye, obvio que sí. Kika, es la primera vez que reporteas, primera vez que reporteas. Ojo, me siento feliz, ya que JP siempre tiene los números de todo y conoce a todos. Me siento tan bien cuando pueda hacer un aporte. La Kika ha reporteado con Augusto Schuster y con Matías Sassler, muy bien. Y a los dos los tiene acá, a los dos los tiene aquí. Oye, y es tan amoroso como se ve, porque se ve como bueno. Mira, es bueno, 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 ¿verdad? Y rico, rico, rico. Demasiado bueno. Guapísimo. Oye, ya, Cristian, ya sal del clóset, en serio. No, porque ya tus comentarios, oye, y me dieron gara, a mí me dieron... No, no. Oye, a mí me llamó mucho la atención porque la Kika hablaba, 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 y yo decía, ¿cómo reportea? ¿Cómo reportea? Tuvo 45 minutos todo lo que dura la carta hablando con este cabro. Y todavía no me queda claro si el bueno es el perro o el cabro. No sé. Y después, por este momento, hablando con Matías, el único dato que saca es que está muy feliz. ¿Qué es eso? ¿Y quién le devolvió al perro? Ya me están empezando a poner nerviosa. ¿Y a quién le devolvió el perro? Le pregunto a... Si le pregunto, la perdimos, ¿eh? Pregúntale quién encontró el perro, si está soltero. ¿Y si es verdad que le va mejor cuando saca a pasear el perro? Sí, creo que sin perro ya le va bien. Esa que es buena, sacar a pasear al perro, pucha que funciona. Yo me voy a comprar un perro, lo decís. O al perro o a una guagua. Yo, yo, hace un tiempo, usaba a mis sobrinos. Ahora, usa a mis hijos. No, no, no. No, es verdad. Nada más sexy que un hombre que se vea buen papá. Y yo te he visto a ti, pero bueno. Pero, pero, pero tú estás ahí por... Ya, yo no soy. Yo no soy. En todo caso, en este caso, ¿es la ternura de él junto a un perro o es Matías Asler exquisito? No, primero, es Matías Asler exquisito. Y lo más exquisito que él contó es que él, lamentablemente, descuidó a su perrito porque estaba ayudando a una persona que estaba accidentada. Entonces, uno más dice... Ah, porque además es bueno, ¿cachai? Yo encuentro que es como con mayúsculas. ¿Cómo lo resumo? Bueno. ¡Oh! ¿Cómo lo resumo? Mayúsculas, negritas, negritas. Hubo una persona de este panel que dijo a esa persona, que fue una pinta, lo que sea, le falta maldad. Le falta una puta maldad. ¡Que levante la mano ahora! ¿Quién dijo eso? Don Johnson Cañueler. No, pero ¿por qué? No, es verdad. Es demasiado bueno, le falta un poquito de picardía. Es verdad. Hay que picanearlo un poquito ahí para que... No, porque no anda pilucho como tiene. Pero oye, de repente los que tienen cara de bueno esconden algo. Pues es interesante eso también, no lo sabemos. Pero tú lo conoces personalmente, ¿sí? Sí, lo conoce. ¿Hay contacto? Oye. No, pero lo conozco de buena onda. Y es simpático, de buena onda. ¿Cómo es? De verdad es bueno, es simpático, es una dulzura de hombre. Mira. Oye, ¿y esos ojitos que tiene? Sí, los ojitos, los dientes, buenas facciones, se ve buen caro. No sé si es tan tímido. Al contrario, es como el buena onda que... Yo lo conozco por mis amigas y mis amigos. Y siempre es sonriente con todo el mundo. Oye, ¿y el fin de semana, el viernes y sábado también anda vestido de cura? No, anda bien vestida. Oye, ¿quita ahí tenía alguna perrita ahí para que se cruce con el perro? Epa, ella habla con respeto. Tengo dos perros, hombre, yo estoy frita. ¿Perros hombres? ¿Perros hombres? Yo tengo una perrita. Pero bueno, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Los perros pueden tener alguna afinidad. ¿Tú tenías una perrita? Sí, yo tengo una perrita que la podríamos cruzar con el cabro. Yo digo, no con el cabro, con el perro. Con el perro. No, perdón. ¿Cómo se llama tu perrita? ¿Cómo se llama tu perrita? Se llama Hoppe Flat. ¡No! Oye, Kika, y Matías solo lea. Tío perro. Está soltero. ¿Cuál es su estado? Perdón, ¿puedo responder yo lo que me dijo él? No, 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 no. Dilo, dilo, no, dilo. ¿Cuál es su estado? Perdona, yo, yo, perdón, una pregunta periodística, básica. Llegué y le pregunté, Kika, tú que más o menos lo conocí. No, ey, ey, ey. Yo que más o menos lo conocí. ¿Sabes si está soltero por el ando? Una pregunta. Y llega... Pero yo no sabemos la verdad. Aguanta. Habría que preguntarle a él. Aguanta. Este, a la esta le gusta el este. Eh... Ah, ¿lo vamos a ver el abuelto? ¿Lo convertirlo así? Ese, Coupe. Ay, por favor, ahora se te me muero por la alfombra roja. Lo muero de todo lo que pasó al otro. No lo sé, no lo sé, pero tú que te puedo costar. Oye, ella en Juan Pistaba mimísimo. Hay que seguir la alfombra roja al circo pastel.